Un fuerte trabajo tuvo la tarde este martes el Cuerpo de Bomberos de Pérez Celedón, tras el incendio de un charral que se registró en barrio San Luis, en San Isidro de El General. 18 hectáreas fueron consumidas en su totalidad por las llamas y el fuego fue controlado. Ya tenemos un reporte de aproximadamente 6 hectáreas en montaña, bosque primario y secundario que se está viendo afectado. Entonces hemos traído un poco de refuerzos a la zona para apoyarnos y poder hacerle frente al control a esta situación. Las causas de este incidente se desconocen. Bueno, pues desconocemos la causa generalmente. Sí, personas hacen quemas de desechos, basura, tiran colillas de cigarros y demás, que es lo que produce el fuego. Y con el viento, pues estas chispas se van y caen en otro sector que está muy seco y se prende, como usted puede ver, brinca de un lado al otro de la calle, afectando los diferentes terrenos. Creo que es importante hacer llamadas a las personas, pues de tener cuidado, de hacer rondas de protección a las estructuras y también, pues, evitar el tipo de quemas que provocan este tipo de situaciones que nos ponen en riesgo a todos. Muchos vecinos son afectados. Las viviendas están muy cerca del fuego y además hubo mucho humo. Esta parte hace dos años la quemaron también, la metieron en fuego. Y es que son unos terrenos como abandonados y se dejan encharalar y llega alguien y le meten en fuego. Y ya es un problema. Y problemas y peligros aquí para todos los vecinos. Las casas están muy cerca de todo eso. ¿Pueden haber complicaciones hasta por la salud, pues la cantidad de humo que está generando esto? Sí, claro que sí. Sí. Hay mucho, mucho... Hay humo y es mucho peligroso para los hongos y todo eso. Para los niños, pues más que todo. Bueno, y aquí hay mucha vivienda cerca, muchas casas. Sí, hay varias, bastantes casitas hay acá, en este sector. Nosotros vivimos al otro lado y... De hecho, observa. Y muy preocupante porque aquí ya ha habido otras quemas. Hace unos años, dos años, ¿verdad? Ah, ok, sí. Y entonces nos vinimos a ver. Pero es preocupante, ¿verdad? La gran cantidad de casas y todo eso. Eso es lo que siempre nos ponemos nosotros a pensar, de que es demasiadamente cerca las viviendas. Muy peligroso, de verdad. Y el humo, porque corre mucha brisa. Y sí, muchísimo, muchísimo, mucha brisa que está produciendo en estos momentos. Y es una parte bastante alta y corre bastante bien. Limpiar los terrenos y hacer rondas es importante para evitar que el fuego dañe las casas. Entonces sí, es importante mantener los terrenos limpios, ¿verdad? De la maleza. Y de esta forma podríamos evitarlo. Adicionalmente, como protección, hacer rondas a las casas de habitación para evitar que el fuego pueda llegar a las estructuras. Esta no es la primera vez que se presenta un incendio en esta zona y de estas magnitudes. Esta no es la primera vez que se presenta un incendio en esta zona. La segunda vez que se presenta un incendio en esta zona. La segunda vez que se presenta un incendio en esta zona.